Hola y bienvenido a un nuevo video. Propiedades del noni para adelgazar. El noni es bienvenido en toda dieta o programa para bajar de peso. El noni posee propiedades que aceleran el metabolismo y mejoran el proceso de pérdida de peso. El noni también posee otros beneficios para la salud. No es un descubrimiento nuevo, el noni ha sido utilizado durante siglos por personas nativas de la zona. Desde ese tiempo ya era conocido por sus múltiples propiedades medicinales. El noni puede combatir enfermedades de la piel, mejorar la función renal, regular el ciclo menstrual, aliviar los dolores provocados por artritis y muchas otras afecciones. El noni contiene fibra, proteínas, hierro, vitamina C, calcio y zinc. Es un digestivo, antioxidante, desintoxicante y antidepresivo natural. Pero, ¿cómo puede el noni ayudarte a bajar de peso? La verdad puede hacerlo de muchas formas. Es rico en antioxidantes, esto afecta al metabolismo convirtiéndote en una máquina que me grasas y lo mejor de todo, 100% natural. El jugo de noni posee ácido nítrico. Al ser digerido, este ayuda a localizar los depósitos de grasa en el cuerpo, luego los utiliza como energía. De esta forma evitas utilizar el músculo y como resultado una quema de grasa más eficiente. Un mejor metabolismo basal y un cuerpo más delgado. El noni también es bajo en calorías, lo que lo hace perfecto para crear un déficit calórico al combinarse con una alimentación adecuada. También ayuda a limpiar el tracto digestivo con el fin de eliminar las glucinas retenidas en el organismo. Un componente vital para el proceso de pérdida de peso. El noni aumenta la resistencia y el nivel de energía. Perfecto para deportistas y personas con una actividad física muy demandante. Mientras que tú trabajas, estarás quemando grasa. El noni también actúa como un desinflamatorio natural. Si sufre de hinchazón, sin lugar a dudas, el noni es una excelente opción. Te ayudará a aliviar las molestias rápidamente. También reduce los niveles de azúcar en la sangre, haciendo que el organismo descomponga la grasa más eficazmente para luego eliminarla. El jugo de noni también puedes tomarlo por sí solo, aunque te recomiendo que mejor lo mezcles con otros ingredientes para obtener un mejor sabor. También puedes diluirlo en agua con el noni. Puedes preparar licuados con otras frutas o verduras. Si estás luchando por bajar esos kilos de más, pero hasta hoy te ha sido difícil, el jugo de noni puede ser un aliado perfecto para cumplir tu objetivo. Sin embargo, debemos ser realistas. El jugo de noni no hace magia. Si lo que quieres es obtener resultados reales y permanentes, debes preocuparte por tu alimentación y practicar una rutina de ejercicios. También debes mantenerte hidratado. Como sabes, son elementos que no deben faltar en tu programa para bajar de peso. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienen los videos anteriores, solo dale clic para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.